Bueno, no son tropas, son oficiales que vienen periódicamente, porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos y van oficiales mexicanos a Estados Unidos a actualizarse. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y empezamos con la información del día de hoy, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncia respecto a estos documentos falsificados que habían llegado a manos del Senado para permitir entrar tropas de Estados Unidos hacia nuestro país. Y pues bueno, nos confirma que efectivamente eso es completamente falso, que no entrarán tropas de ningún ejército, de ningún país a nuestro México querido, sino que solamente entrarán 11 elementos de las fuerzas de Estados Unidos autorizados por él. Y esto sí, efectivamente para permitir que se involucren en el tema de entrenamiento de nuestro ejército mexicano, pero solamente 11 elementos, 11 fueron las visas que fueron autorizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues recordemos que desde hace ya bastante tiempo él es quien autoriza las entradas de estos agentes y bueno, no estaría permitiéndose la entrada de absolutamente nadie más que 11 personas. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto de verdad que causó muchísima controversia y conflicto, sobre todo porque bueno, esta información como siempre fue manipulada, no por cabecitas como las de Loret de Mola, que según él ya México estaba siendo tomado, estaba siendo invadido por Estados Unidos, estaban llegando las tropas aquí que se les iba a permitir el acceso a nuestro país con equipo táctico, con todo lo que ellos quisieran, es más que traían pase diplomático y que nadie les iba a poder decir absolutamente nada, lo cual resultó completamente falso, porque recordemos que efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde 2021, cuando a Ebrard le fallaron un poquito las negociaciones y pues Estados Unidos no permitió que agentes mexicanos entraran a sus terruños, a formar parte de esta investigación y de este proyecto, de esta operación en contra del paso de equipo táctico ilegal hacia México, pues resulta, ¿no?, que, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Dijo, ah, perfecto, ustedes no van a dejar pasar, pues entonces Estados Unidos retiras a tus miles de agentes que tienes dentro de nuestro país desde hace años que hacen negocios, ya los tenemos investigados y pues no los vamos a detener, pero que se vayan de regreso a tu país porque así no va a funcionar esto, y fue solamente a 24 elementos que el presidente dijo, estos 24 elementos son elementos que trabajan bien, que son honestos y que forman parte realmente de la DEA, que se desempeñan de manera honrada en nuestro país, pues fue los únicos a los que les concedió sus visas de trabajo para permanecer en el país. Ante esto, Estados Unidos evidentemente pues tuvo una inconformidad grandísima y autorizó el pase de cuatro elementos de las fuerzas mexicanas, ¿no?, del área de investigación para que formaran parte de esta operación en contra del paso de equipo táctico hacia nuestro país. El presidente dio 24 permisos, Estados Unidos solamente cuatro, el presidente evidentemente se molestó por esta situación y dijo que nunca jamás iban a poder entrar a México como en su casa porque no somos su patio trasero y de ahí ese magnífico discurso porque fue precisamente para ese tiempo donde les dijo que estaban muy acostumbrados a hacer lo que ellos querían, pero que nosotros no somos colonia de nadie y que por eso no teníamos por qué permitirles el acceso a nuestro país como Juan por su casa. Aquí tenemos también, por supuesto, las declaraciones que da el presidente, ¿no?, respecto a esta, pues, desinformación que estuvo distribuyendo Latinus y algunos otros medios diciendo que tropas de Estados Unidos invadían nuestro país. Vamos a escucharlo. Bueno, no son tropas, son oficiales que vienen periódicamente porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos y van oficiales mexicanos a actualizarse y vienen oficiales estadounidenses. Once. Once. Y se hace una solicitud al Senado que no sé si antes se hacía. Es un asunto que se viene haciendo año con año. Es como ahora que va a venir la señora Janet, pues, no fue producto de la reunión. Es una visita, vamos a tratar temas que tienen que ver con la economía, con las finanzas. Pero necesitamos, pues, tener una relación constante de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en seguridad y en la economía, en las finanzas. Yo creo que, o todos los países, pero imagínense que nosotros tenemos 3.180 kilómetros de frontera por geopolítica, pero además viven, trabajan honradamente en Estados Unidos 40 millones de mexicanos. ¿Cómo no vamos a tener relaciones permanentes en lo económico, en lo social, relaciones de amistad, relaciones familiares? Nada más este año, pues, vamos a llegar a 65 mil millones de dólares de remesas. Y, bueno, pues, ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente nos confirma, no son tropas, son 11 elementos que van a ingresar aquí. ¿Y cómo fue, no?, que sucedió todo esto? Pues, fíjense, nada más que justo hace unos días, ¿no?, nos damos cuenta de que ya había mucho movimiento por parte del embajador de Estados Unidos en México. Y el día de hoy, pues, lo vemos reunido con nada más y nada menos que con Xochitl Galvez y esto. ¿Para qué? Pues, bueno, la señora quería una reunión privada para pedirle, por favor, que pusiera atención y que vea el tema de lo que está sucediendo en México. ¿Cómo para qué? Pues, bueno, no sabemos. La señora está muy interesada. Fíjense, nada más dice, le dije, básicamente, que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque ahora no solo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque. O sea, hoy lo vimos claramente en la mañanera. No sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo. Fue impresionante cómo tiene un apoyo del presidente de la República. Y eso no es democrático. Yo sí le dije, pues, a ver, volteen a ver lo que está pasando en México. No, obviamente, yo no sé cómo esta señora tiene el valor de decir esto. Cuando recordemos que fue precisamente Estados Unidos y este señor, ¿no? Quien precisamente estuvo metiéndose en todos los temas de Claudio X, ¿no? Cuando precisamente le mandaron dinero por parte de Estados Unidos. Las reuniones o los primeros acercamientos que se tuvo antes de ir directamente a Estados Unidos fue con Ken Salazar. Y vimos las reuniones que tuvo Marco Cortés, que tuvo Alito Moreno, que tuvo Claudio X, entre algunos otros líderes ultraderechistas para recibir dinero de parte del gobierno de Estados Unidos como parte de injerencismo que el presidente hasta una carta le tuvo que mandar a Biden para que se detuviera todo esto. Y ahora dice que el presidente le paga las pautas de Facebook a Samuel García para quitarle a ella su segundo lugar. O sea, háganme el bendito favor que por favor prestaran atención de parte de Estados Unidos aquí y que no permitieran que eso siguiera sucediendo, ¿no? O sea, parece que de una broma se trata, pero efectivamente no. Y no es lo único porque ahora, pues bueno, ya se le ordenó directamente al gobierno de Texas mover la barrera de bollas en el río Bravo. Esto, bueno, ya tenía bastante tiempo de que estaban invadiendo nuestro país para que vean que efectivamente de una invasión no se trata. Si no les permiten unas bollas, pues mucho menos se les va a permitir, ¿no? El ingreso de tropas de un ejército ajeno a México. De verdad, yo se los dije, se los firmo donde quieran. Esto es completamente falso. Y así sucedió. El presidente no nos ha defraudado. Y pues bueno, de nueva cuenta, Loret queda como tonto porque pues nos vuelve a querer ver la cara a todos los mexicanos. Afortunadamente aquí estamos para desenmascararlo y contarles toda la verdad. Y bueno, pues queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Y yo te quiero invitar a ti a que nos dejes aquí en los comentarios ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que de plano en algún momento se quiso falsificar la firma del presidente para que se pudieran ingresar tropas de Estados Unidos a nuestro país como lo han planeado durante mucho, mucho tiempo? Te invito también a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!